Bueno, aquí está Juan Manuel que viene desde La Perla y nos encanta esta visita, Juan, porque usted siempre nos trae estos peluditos. Sí. Hoy trajo los más plagas, ¿o qué? No, esos son los más buiciosos. Otra vez muy contento de estar acá con ustedes y de presentarles a estos caninos y a este felino que están para la adopción. Bueno, para los que no saben o no tienen idea, pues nuestros amigos de La Perla son esa entidad encargada precisamente de cuidar estos animalitos que a veces los dejan por ahí botados. Ellos los recogen, los cuidan, los ponen así de hermosos para que ustedes se los lleven a su casa, para que ustedes digan, venga, yo quiero este peludito para mí, yo me lo quiero llevar, quiero que me transforme la vida porque son animales muy tiernos. Aquí tenemos un gatito y dos peritos. ¿Cómo se llama ese gatito? La gatita se llama Lupe, tiene tres años de edad. Lupe, ¿y siempre ha estado con ustedes o llegó hace poco? Lupe llegó este año rescatada porque estaba en una situación vulnerable y ya está con todo el día para que encuentre una familia que le brinde mucho amor. Bueno, perfecto, ¿y estos dos peluditos son? Acá tenemos a Van Gogh y a Tuerquita. ¿Oíste? ¿Tuerquita? No, no, pero si cambiémosle el nombre a Tuerquita, Tuerquita es como de payasito, ¿no? No, me gusta ese nombre, yo no se lo cambiaría. No, no, es que es por la alegría que te puede brindar. Pero vení, vení, ¿cuántos años tienen estos perritos? Estos tienen cara de cachorros. Bueno, Van Gogh sí no sé cuántos años tiene, pero Tuerquita sí está muy joven. Van Gogh tiene tres años y está con nosotros en La Perla desde el año pasado, a mediados de julio. Van Gogh ingresó a La Perla. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó Van Gogh a La Perla? Tenía el pelo en muy malas condiciones, estaba en situación vulnerable, en situación de abandono. Ajá. Ya se le brindaron como todos los cuidados y ya está disponible para la adopción. Perfecto, ¿y Tuerquita? Tuerquita llegó también el año pasado, finalizando en el mes de diciembre. También llegó en muy malas condiciones, estaba también abandonada y se le brindaron todas las condiciones para que esté lista para compartir con una familia. Juanma, ¿cómo son las personalidades de estas mascotas? Porque la semana pasada había unos muy necios que querían comer pan. Pero porque usted dejó el pan por ahí pagando y claro, los perritos están locos. Hablanos de cada uno de ellos. No, ellos en común que tienen, que ambos tienen mucho amor para brindarnos, ¿cierto? Si un animal de compañía en un hogar es un cambio para la vida de cualquier familia que incluya a este nuevo integrante de la familia. Tuerquita es muy activa, ¿cierto? Le gusta mucho correr, jugar. Sí. Así como vemos, tenemos a Van Gogh, que sí es un poquito más tranquilo. Van Gogh es más tranquilito. Ajá. Y eso es bien importante, Juan, porque la gente que nos está viendo dice, ay, yo me quiero llevar a Tuerquita. Tienen que entender que Tuerquita es, pues, obviamente, un perrito que necesita que lo saquen mucho, que corran con él. O sea, para un tipo como yo ya con esta, que no corro ni a la esquina, de pronto Tuerquita es un voltaje muy grande. Pero, por ejemplo, una familia con niños pequeñitos, con niños pequeñitos. Como de un año. Como de un año, que se llame Lorenzo o algo así, pues puede ser una muy buena opción. Y este sería más uno de compañía, más tranquilo. Es verdad, es muy importante, según la dinámica que tenemos en nuestra familia, que animal de compañía se podría adaptar mejor, ¿cierto? En este caso, si somos una persona que nos guste ir a la seclubia, hacer deporte, Tuerquita sería una muy buena opción. Si de pronto tenemos una vida más sedentaria, más tranquila, que nos guste sentarnos a vertele en Medellín, con el perrito, acá está. Sin embargo, todos los perritos hay que sacarlos, ¿cierto? Porque todos los perritos necesitan que lo saquen. A diferencia de los gaticos, los gaticos sí necesitan otro tipo de cuidado. Exactamente, ambos necesitan como ese tiempo en que le debemos dedicar. Los gaticos, si bien necesitan una responsabilidad, son algo más independientes. Por ejemplo, si yo quiero adoptar, yo nunca he tenido perros y he tenido gatos, y no sé nada sobre los cuidados de los perros en la perla, también me hacen como esa capacitación para saber... ¿Cómo es ese acompañamiento, verdad, Juan? ¿Cómo tener la mascota bien en casa? Sí, claro, nosotros hacemos un acompañamiento en ese momento de la lesión del canino y del felino. Les brindamos como esos cuidados que debemos tener en cuenta, sobre todo en ese proceso de adaptación, que es muy importante para tener con ellos. Durante el primer mes brindamos un acompañamiento para apoyarlos en ese proceso de adaptación y estamos pendientes de haciendo seguimiento de lo que requieran. Es decir, ustedes están todo el tiempo llamándolo o lo visitan a uno también. ¿Ves que el perro no me deja dormir de noche? ¿Cómo hago para tranquilizarlo yo que no sé nada de perros? Sí, podemos contar con el servicio de etología, que es un veterinario que tiene esa especialización y ellos van y nos visitan y nos ayudan más a mejorar ese proceso de adaptación. Igual como adoptantes, debemos tener la paciencia que requieren estos animales inicialmente para su adaptación en el hogar. Claro, debe ser complicado para ellos llegar a un hogar nuevo de todas maneras, ir así acomodando a la casa, cada uno, es que es como un ser humano, se van acomodando poco a poco, pero pues obviamente en versión peludita. Juanma, ¿cómo es el proceso de adopción? Sí, el proceso de adopción es muy sencillo, es que estos animales que viven una situación vulnerable nos garanticen que le van a brindar todas las condiciones para que ellos estén bien y no van a volver a vivir ninguna situación difícil que no debieron haber vivido. ¿Y cómo se garantiza eso? ¿Cómo yo digo, no, confíe en mí, que yo me voy a portar juiciosos con el perrito o la perrita? Bueno, primero se hace una pequeña entrevista con un profesional social, donde se indagan diferentes factores que se deben tener en cuenta. Ya una vez adoptados, perdón, le hacemos el seguimiento adecuado, siempre garantizando como el bienestar de ellos. Claro. Si alguien nos está viendo a esta hora y dicen, ay no, me enamoré de tu erquita o me enamoré de Van Gogh, ese Van Gogh es el mío, o venga, es Agatica, definitivamente Agatica es para mí, pueden llamarnos ya mismo, llaman a la perla, ¿cómo sería ese proceso? Porque queremos que se los lleven, de verdad que son hermosos. Sí, nos pueden escribir por medio del WhatsApp al 311-798-7303, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el Instagram de la perla, estamos como en la perla MET, y ahí estamos como presos a brindarle toda la atención que requieran. Todas las mascotas que tienen en la perla están esterilizadas, tienen el chip y ya tienen nombres, pero si yo le quiero cambiar el nombre a tu erquita, por ejemplo, se puede hacer. Que por favor háganlo, por favor háganlo. ¿O ustedes recomiendan que mejor no, porque ya entiende algunos comandos con este nombre? No, el nombre lo podemos cambiar sin ningún problema, el nombre nosotros lo colocamos más que todo es para que tenga como una identidad, ¿cierto? Como puede generar, tenemos más de dos mil caninos, y hay todos a llamarlos por el nombre, en ocasiones es difícil, la forma de identificarlos de nosotros es con el microchip, pero sí le tenemos un nombre como para generar esa identidad, y ya la persona a quien lo adopte lo puede cambiar el nombre sin ningún problema. Juan Manuel, y en la perla, ¿quién es el encargado o la encargada de poner los nombres? ¿Quién es el que decide? Porque a mí me gustaría tener ese trabajo por un mes. Usted tiene cara de Sansón, daque Sansón, pero usted tiene cara de tuerquita, pun. No, allá los compañeros que son creativos le ponen el nombre. Porque te digo que se deben agotar los nombres, ¿no? Terminan uno como hoy TV, semáforo en rojo. Terminan uno poniéndoles cualquier nombre definitivamente. En estos momentos, ¿yo puedo ir a la perla este fin de semana y mirar y enamorarme de alguno o de varios? Creo que sí, tenemos atención todos los días, ¿cierto? Todos los días tenemos como atención, estamos en un horario de 7 a 3 de la tarde, donde estamos dispuestos a brindarle como toda la información y todo el acompañamiento para que adopten un animal de compañía. Juanma, para las personas que no saben, ¿qué es un microchip y por qué se lo ponen a las mascotas? Ok, el microchip es un sistema de identificación, lo podemos asociar con el tamaño de un grano de arroz, ellos lo tienen implantado bajo la piel y cómo funciona, en caso de que el animal de compañía se pierda, y en el lugar donde lleguen, tienen un lector, se le escanea el código y con eso arrojamos un código que ya sabemos quién es el cuidador. Y está la dirección de la casa, el teléfono, todo. Y eso no les duele cuando les implantan ese chip. No, no les duele, no les molesta y les dura para toda la vida. Es muy importante entender que no es de rastreo de microchip, no es que si me perdió lo voy a rastrear por microchip o... No, eso es otra cosa. Es cuando lo encuentran ahí, si pueden ver... Es cuando lo encuentran y le pasan el lector para escanear como este código. ¿Dónde queda la perla? Ahorita nos estás diciendo que tienen unos horarios muy flexibles para que la gente pueda ir a conocer estos animalitos y otros seguramente se van a enamorar, no solamente de unos, sino de varios. ¿Cómo llegó la perla? Si estamos ubicados en el corregimiento de Alta Vista, como les decía ahorita, tenemos muchos caninos que están buscando como un hogar, todos de diferentes características, edades, comportamientos, pero todos tienen algo en común, que es todo el amor que nos pueden brindar y el cariño que nos pueden generar. No, es que tener una mascota es una compañía inmensa. Sí, cambia la vida realmente. Se le despiertan a uno un montón de sentimientos de amor y protección. Pero es verdad, sí cambia la vida totalmente. Cuando vamos a adoptar y a la hora de la entrevista, ¿es diferente la entrevista si quiero adoptar un perro o quiero adoptar un gato o es igual para todas las personas? La responsabilidad es igual con ambas especies. Supongamos que ya en cuanto a los felinos, sí la casa de contar unas medidas de seguridad que nos permitan que el felino no pueda escapar del hogar, ¿cierto? Pero generalmente es como ese compromiso que solicitamos por parte de los adoptantes que le van a brindar como todos esos cuidados que ellos requieren. Juanma, ¿ha pasado alguna vez que alguien vaya, es que me va a llevar a tu erquita y le vean el profile a la persona y digan, no, usted no es apto para tener una mascota? Realmente nosotros inicialmente partimos de la buena fe, ¿cierto? Pero sí procuramos y tratamos el trabajo de nosotros, que esos animales sí queden en buenas manos, que sí le brinden como todos los cuidados y ese proceso de sensibilización y acompañamiento, es eso. Es ver qué animal según nuestra dinámica se adopta mejor a nuestro hogar. Claro. Hagamos un desfile para que los televidentes puedan ver a estos perros tan hermosos. Yo les voy a presentar a Van Gogh. Por aquí está, mire, Van Gogh es un hermoso can. No sé nada de perros, pero es un hermoso can, peludito, de color amarillo. Eso lo llamamos pelo y alambre. ¿Pelo y alambre? Sí, así cuando son como todos pelucajitos. Sí, como que ya acabo de bañar. Como pueden ver, es un pelo de alambre hermosísimo. Y a este lado está Tuberquita. Tuberquita es perra, ¿cierto? Sí, es un hambrito. Tuberquita es una perra que tiene una cara espectacular. Ahí la están viendo precisamente. Y por este lado, nuestra hermosa modelo nos está presentando a esta gatita que se llama Lupe. 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 Muy juiciosa, está muy tranquila. Está muy tranquila. Está esperando ese hogar que le brinde todo el amor. ¿Cuántos años tiene Lupe? Tres años. Tres años. Lupe tiene el bigote de Chaplin aquí, ¿no? Tiene el bigotico de Chaplin. Pues siempre tenemos este espacio los viernes. Ustedes saben que aquí en Tomando el Algo queremos hacer un programa que sirva para todos. Que si usted, por ejemplo, dice, mire, es que estoy necesitando unas muletas, voy a llamar a los de Tomando el Algo que ellos me van a ayudar. O venga, es que yo tengo una silla de ruedas para donar, voy a llamar a los de Tomando el Algo porque sé que ellos me van a ayudar. Y los viernes queremos ayudar de otra forma. Y es precisamente esta. Es precisamente esta. Mostrarles a ustedes estos peluditos que están buscando amor. En la perra los cuidan maravillosamente. Pero sabemos que la perra ya tiene demasiados animalitos y están esperando familias como ustedes que digan, venga, Telemedellín, yo me quiero llevar a esos dos o esos tres o a uno de ellos. O venga, yo voy mañana a la perra y seguramente los encuentro. Juanma, recordémosle a los televidentes las redes de la perla y el teléfono por si se animan a adoptar alguna de estas mascotas. ¿Y cómo llegó? ¿Y cómo llegó hasta allá? De bueno, tenemos un texto de la invitación para que nos visiten, se enamoren, encuentren ese amor que les va a cambiar la vida. En nuestras redes sociales es el Instagram como laperlamet. Y para llegar al tabista es muy fácil. Donde era anteriormente el consumo del 80 por toda la canalización, cogemos la principal de Alta Vista y ahí directamente llegamos. A este les gusta es que lo pongan a correr, ¿cierto? Así es. A ver, a ver, a ver, venga a ver. ¿A este a quién le está ladrando? ¿A la gatita? A la gatita. Vamos pero a correr, vamos pero a correr. Vamos, vamos, vamos. ¡Voy!